Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . . Gracias. 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 . . Gracias. Gracias. . 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 ¡Gracias! 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 朝色に染め立てた瞳に映る星 Marion 霞む空に消えゆく旅立つ鳥の羽 散りばめた赤く滲む記憶を忘れないよ 抱きしめて 夢の中でさよなら ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. One, two, three. Everybody bounce. One, two, three. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.